Muy buenos días, ya son las 8.33 minutos en este lunes 13 de mayo con información meteorológica para que usted se siga organizando y preparando con estos cambios que llegan a nivel nacional. Precipitaciones que se vivieron el fin de semana, el día de hoy se mantienen ausentes, pero persisten a lo largo de la Sierra Madre Oriental. Esto para puntos del noreste, también puntos del centro del país, hay que estar al pendiente porque a pesar de que el día de hoy las temperaturas ya comienzan a aumentar hasta los 26, 27 grados esta mañana, hasta los 40 durante la tarde llega el calor, una jornada caliente, sin lugar a duda de 10 de la mañana, 5 de la tarde, mayormente se mantienen estas condiciones calurosas y ya durante la noche regresa el descenso en la temperatura con 32 grados, una noche calurosa también. Hay que aprovechar si tiene actividades al aire libre el día de hoy porque a partir del día de mañana cambia la situación, llegan las precipitaciones a la ciudad y es importante también que lo tenga en mente de 24, 34 grados, la lluvia en un 40% en este martes, miércoles también de 24 a 35, la lluvia disminuye pero sí se mantiene vigente en un 20%, sobre todo para zonas montañosas, antes de que el jueves y el viernes se vaya descartando, tenemos ya temperaturas más altas, 40 a 39 grados y el día sábado 60%, nuevamente llegan las precipitaciones y también el descenso en la temperatura de 33 grados como máximo, ambiente bochornoso, precipitaciones con tormenta eléctrica a lo largo de este fin de semana, así que es importante estar también atento con estos cambios, salir listo de casa, tomar su tiempo y sobre todo en días calientes como lo es este lunes y también jueves y viernes, salir con protector solar, algunos lentes de sol, una gorra y mantenerse muy bien hidratado, es bien importante. Aquí les estaremos actualizando para que nada lo tome por sorpresa, así que manténgase al tanto de este espacio aquí a través de Telediario. Que siga teniendo excelente inicio de semana, éxito en sus actividades y quédese porque hay mucho más, yo lo veo más adelante.